Bueno, hasta ahora, desde pequeñito, como mis padres siempre me han enseñado y me han querido que siga sus pasos en el mundo del deporte y la montaña. Ellos siempre han estado practicando deporte, mi padre ha sido instructor de buseo 20 años, han competido todos, mi madre y mi padre, en el mundo de la nieve, en el circuito balancel ya hace unos años y han querido que mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, sigamos un poco sus pasos y estemos un poco en el mundo de la montaña. Y bueno, veréis en el vídeo que me han enseñado, he practicado muchos deportes desde pequeñito, empezando en la costa, distintos deportes, pesca, buseo, sur, hasta luego ya pasando a la montaña. Y bueno, practicado, bueno, andar por el monte, coger, esquiar, he pasado mucho tiempo en mi vida esquiando y luego, pues, como sabéis, escalando, ¿no? Y bueno, muchos me preguntan cómo empecé a escalar, ¿no? Desde así tan pequeñita y bueno, al final yo siempre les cuento la misma historia. Porque bueno, mis padres no han sido nunca escaladores, pero bueno, han sido esquiadores, ¿no? Y bueno, uno de los entrenadores de mi padre, Luis, perdóname mis manos, pues es un gran alquimista, esquiador y bueno, escalador también, ¿no? Pues nos llevó a que conociéramos el mundo de subir las paredes, de la escalada y ahí es pues donde me entró un poco el gusanillo, ¿no? Es que no me conocí la escalada y bueno, me fuiste los primeros ratos que fue como hace unos seis, cinco o seis añitos. Pero bueno, ahí era más que nada, bueno, como un poco pasar el tiempo, íbamos como al año una o dos veces a escalar y bueno, eso. Veréis muchas fotos y vídeos esquiando porque antes era esquiador, como he dicho. Y bueno, luego ahí hubo un momento en el que no sabía si seguir por el camino del esquí o ya pasarme ya, bueno, el camino de la escalada, ¿no? Y bueno, con diez años o diez, doce años ya, bueno, me sentía que mi paseo con mi motivación era más la escalada y dejé un poco a un lado el esquí. Y bueno, ya me empecé a concentrar, a seguir un poco con la escalada, a motivarme y bueno, eso. Es como desde pequeñito me ha gustado también mucho la competición, ¿no? Siempre he sido muy competitivo conmigo mismo, sobre todo y bueno, con las rocas en las paredes que tenemos. Y también la competición. La competición ha formado, me viene esto un poco ya del esquino, ahí es todo competición, pues ya tengo ahí la pasión de competir. Bueno, desde pequeñito empecé un poco con las competiciones ahí en casa, en las regionales, no sé qué. Y bueno, vi que seguía un poco, sacaba buenos resultados. Y bueno, hubo un momento de pequeñito empecé, era como mi sueño poder competir en un campeonato, bueno, vengo de verdad. Entonces, en un campeonato de Euskadi. Y bueno, la primera vez que fui a competir en él, tuve la oportunidad o la suerte, o no sé cómo llamarlo, de ganar. Y ya pues de ahí me seleccionaron para poder ir a los campeonatos de España y lo que sea. Y luego, como bueno, tuve buenos resultados ya, me metí un poco en el mundo de las competiciones internacionales, como veis un poco en el vídeo. Y me gusta mucho el mundo de la escalada y todo esto, porque aparte de disfrutar haciendo lo que me gusta, ¿no? Es donde he conocido a una, bueno, a muchas de las mejores personas que conozco. Y muchos amigos, muchos sitios, que dan la oportunidad de viajar, conocer nuevos sitios. Y bueno, es una de las cosas que también más me apasiona, es conocer un poco el mundo, ¿no? Y bueno, pues eso, que al final sin darme cuenta, sin quererlo, pues como la escalada ha formado ya mi vida, pues gira un poco en torno a la escalada, ¿no? Bueno, estoy estudiando primero bachiller y bueno, es un poco sacrificado ya que, bueno, los estudios y la escalada muchas veces siempre entreno casi todos los días. Y luego bastante tardas. Y bueno, es decir que es un poco sacrificado, porque bueno, al final todo lo que te gusta y todo tiene su recompensa o su futuro. Y bueno, pues nada.